de la Corte Constitucional que estaban grabadas con este impuesto que, por ejemplo, planteaba que los funcionarios públicos y contratistas del Estado que ganaran más de 10 a 12.5 millones de pesos debían pagar un tributo para auxiliar en la emergencia por el coronavirus del 15%, aquellos que ganaran del 12.5% a 15 millones, perdón, el 16% de ese salario y también que aquellos que ganaran 15 a 20 millones de pesos, aquellos funcionarios públicos y contratistas debían aportar un 17% de su salario, una decisión que también incluía a los pensionados, aquellos que dentro de este régimen ganaran un monto entre estos dineros que han sido tumbados por la Corte Constitucional y que, por ejemplo, tenía unas implicaciones en las cuales se planteaba grabar o se grabó a 22 mil funcionarios y se planeaba un recaudo de 150 mil millones de pesos, también 18 mil pensionados en los cuales se pensaba recaudar 94 mil 200 millones de pesos y en contratistas del Estado que se contaban en por lo menos 6 mil 10 se planteaba recoger 42 mil millones de pesos, es decir, que el Estado dentro de este impuesto planteaba recaudar más de 287 mil millones de pesos que, por decisión de la Corte Constitucional, pues ha quedado en veremos y ha declarado inconstitucional este impuesto que estaba recaudando el Gobierno y también importante decir que lo que haya sido recaudado hasta la fecha, según la orden de la Corte Constitucional y el fallo, pues tendrá que ser reconocido dentro de la próxima declaración de renta. Información en Desarrollo con Rafael Aristizábal. Continúe, Adriana, con... ¡Gracias!